Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hemos estado hablando algunas veces de las plumas estilográficas o plumas fuente. Es un tema interesante, pero es un tema un poquito limitado, porque ya hoy por hoy escribir a mano no es un hábito normal. De hecho, pues todo el mundo escribe o en los teléfonos o en la computadora, pero ya el escribir a mano es algo que se ha ido perdiendo como hábito. Sin embargo, escribir a mano y escribir con pluma estilográfica tiene su chiste. Si de escribir a mano se trata, parecería que da lo mismo escribir con un lápiz, con un bolígrafo de apenso o con una pluma fuente. Y si da lo mismo, pero si usted tiene una pluma fuente, va a identificar otro tipo de gustos y placeres. Miren, el peso de la pluma, el olor de la tinta, el sonido que se produce al rasgar el papel, forman una serie de sensaciones que resultan interesantes para uno mismo, para una satisfacción íntima, para un placer muy propio de uno y que no se reparte con los demás. Ese es el placer de escribir a mano con una pluma estilográfica. Parece que da lo mismo, efectivamente, escribir con cualquier tipo de plumas o escribir a mano o no escribir a mano. Pero, pero, una pluma estilográfica o pluma fuente nos obliga a escribir más despacio, nos obliga a escribir bonito, nos obliga prácticamente a dibujar las letras. Y en ese proceso lento de dibujar las letras, se tiene que pensar muy bien lo que se va a decir por escrito. De manera que el mensaje queda plasmado de una manera nítida, entendible, con lo que uno quiere decir de manera muy precisa. Eso, el estar escrito a mano con letra bonita y la calidad del papel, son también mensajes por sí mismos, que hablan muy bien de la personalidad de quien lo está escribiendo. Y todo esto viene a colación, porque hay una pluma de la marca Caran Dash. Se escribe Caran, D, apóstrofe, A, C, H, E. Caran Dash, se pronuncia así. Esta compañía cumple 101 años de existencia y en ese sentido ha creado una pluma conmemorativa que es una verdadera obra de arte. En un cuerpo de plata, de plata AG800, plata pura, quedan esculpidos un par de ciervos, un jabalí y un faisán. Estos son una especie de tótem, una especie de homenaje a los espíritus que cuidan los bosques de los que vivimos todos los humanos. Esta pluma conmemorativa de Caran Dash fue creada justamente para conmemorar estos 101 años de existencia. Miren, Caran Dash viene del nombre de Emmanuel Poiré, que fue un dibujante que en los años 1850 se mudó a París y sus caricaturas políticas fueran muy célebres y siempre firmaba con el seudónimo de Caran Dash, que a su vez viene del ruso, de donde era él, de la palabra Caran Dash, que significa lápiz. Esto le gustó muchísimo a un empresario de plumas y lápices llamado Arnold Schweitzer. Arnold Schweitzer compra la marca y crea esta compañía que fabrica estos instrumentos de escritura con la marca Caran Dash, que son verdaderamente obras de arte, todos y cada uno de sus modelos. Pero este en particular de los 101 años es muy interesante por esta conmemoración que hace de los espíritus que guardan la salud del bosque. Son nada más 101 plumas, estilográficas, 101 bolígrafos. Es propio para coleccionistas. Si usted es un coleccionista, búsquelo en internet. Y si no, pase en una buena casa de plumas y conózcalas, porque son una verdadera obra de arte. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.